hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Pokémon Héroes Nudelok y vamos a continuar donde nos lo dejamos en el último episodio antes de comenzar quería agradeceros esta semana o estas dos semanas como hemos llegado a disuscriptores tan rápido sinceramente no me lo esperaba no me lo esperaba sinceramente pero bueno agradeceroslo y ya está no tengo que decir más nada vale vamos a continuar donde nos dejamos uy vamos a continuar donde nos dejamos ayer bueno el domingo y si no recuerdo mal hay que ir al box guardián ¿no? oh dios colores de ejercicio igual las batallas no yo eso nunca 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 lo he entendido porque en una serie en el anime de Pokémon porque cuando porque cuando peleaban o combatían o algo yo que sé cualquier cosa porque estaban súper asfixiados como si dice no han dicho nada nada más que han dicho no han dicho nada no lo entiendo no lo entiendo cambiará de Pokémon pues no lo sé vale recordemos que atrapamos a Carolina a un pit hei hembra hei hembra de a un pit hei he púti a un pit hei eh quito pa y ahí está en la caja y guau No sabéis que un Pokémon Glade perdí en el tercero porque... Vaya, yo sabía que ese seren lo va a durar. Normalmente no le voy a decir por qué que ha feo decir... Joder, mancho, por lo que voy a perder. No queda bonito, ¿vale? En polvo esto, esto sí lo veo bien, la veo perfecta. Va a ser muy larga, no tengo ni idea de qué hay, pero yo creo que va a ser muy, bastante larga. Oh, Dios, ¿qué rayos es esto? Es lo mejor que me apure. Yo me he cagado, otra vez. No sé qué me pasa, pero me asusto. Lora, lora. El cierto es que los vídeos van a subirse tarde. Tarde entre el horario que los subo normalmente, ¿vale? Lo he intentado subir antes, pero no lo digo, ¿vale? Pero se los voy a subir, ¿no? Un Croagunk. Croagunk nivel 1. Crítico, ¿en serio? ¿Qué te pasa, Merlunco, hoy con los críticos? Oye, mejor, mejor. Espero que no lo malgaste en Pokémon mierda. Con un Croagunk. Ángel 1. Bueno, vamos a... Oh, Dios. ¡Otra vez! ¡Ay! Kenta, ¿cómo has estado? Oye, Kenta, ¿qué ha pasado con Rain, el líder? Descuida, no fue nada. El líder se ha ido al gimnasio. Dijo que tenía que poder contigo. ¿Qué? Entonces he venido con B. ¿En vano? Uf. Tendré que ir al gimnasio. Gracias, Kenta. De nada. Pero apresúrate. Creo que todo esto ya te retrasó. Espero que ahora lo encuentres... Bueno, pues yo debo ir con Oscar, el tipo que vende vayas. Mis Pokémon necesitan, bueno, hasta la otra. ¿Y dónde vas a ir? ¿Es si hombre vende vayas? Sí. Vale, vale, vale. No quieres que... ¡No, no, no! Vale, vale, vamos a... ¿Líder? Ya, juego de manches, estoy nervioso. A ver, aunque no lo demuestre porque no lo puedo demostrar. Líder, estoy nervioso porque... Sí, vale. El tema es Pokémon Sol y Pokémon Luna. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni zorra idea, básicamente. Os explico. No tengo capturadora para Nintendo. Para Nintendo. No tengo capturadora. Es más, no sé ni cómo se hace eso. O sea que... Pero vaya que sí. Es gratis y puedo hacerlo. No os preocupéis. Si llego a tener juego, claro. No os preocupéis. Que yo lo subo. Pero creo que... No sé, no sé. Vale. Para mantener en el Rain, te recomiendo que uses Pokémon de tipo volador de fuego. Así tendrás ventaja contra él. Y al menos podrás darle un poco de batalla. Ok. Ok, ok. Vale. Vale, me parece que voy a darle un poquito a... A Carolina por el simple HD que ha dicho. Es de tipo planta, ¿vale? De tipo planta y tenemos a Carolina. De tipo volador. Y no tiene ningún jodido ataque. De tipo volador. Señor huevo. ¿Qué te queda? Señor huevo. Vale. Así que vaya a ver el corte. Y ahora volvemos. Vaya. Lo pauso. Y ahora lo vemos. Así que... Hasta ahora. Vale, pues ya hemos huerto. He tratado bastante poco. Ha subido bastante rápido. Yo me he quedado... He también subido un poquito a... A Beldum. Y a Aiden. A Beldum le he subido un nivelito. Y a Aiden le he subido un nivelito también. ¿Vale? A ver qué le dice. Quiere llegar, ¿verdad? Pues al rey. Pues a pelear. ¿Qué? ¿Sabe hablar, señora Damparasol? Cazabichos. Quixia. Terreta una batalla. El hombre. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Un hombre a nivel 9? ¿Es donde se ha visto? ¡Pregunto! Es muy efectivo. Unido. Vale, muerto. Me parece. Vaya, que creo. Tornado. Joder, efectivo. Vale. Ole, su... Joder, su... VD nivel... De... ¿Qué dice? Sigue todo conmigo. Gracias. Dama Parasol, Cazabichos. Kixia. Vale, a ver qué me dice. No podrás llegar a este rey. Porque aquí quedará. Chicorita. Joder, nivel 11. ¿Qué está hablando? Si los Pokémon están en nivel 9-11, ¿el líder a qué nivel está? Pregunto. Porque mi mejor está el 12. Y tengo un huevo. A ver si puedo llegar a poner la jute y pongo el equipo. Hoy no me va a dar tiempo porque como no lo haga... No hay vídeo. Como lo haga, perdón, no hay vídeo. Y como que prefiero, sinceramente... Joder, ya soy el nivel 12, verás tú, verás tú. Y como que prefiero que haya vídeo a que no haya, ¿vale? Así que mañana lo más seguro, si no, pues nada. Lo más seguro es que haya la jute. La jute de huevo. Valdum. Valdum. Nuestro querido Carolina. Y... Aiden, ¿vale? Siempre alerta. Como un zigzagón. 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 Con dos ojos. Y se le sigue. Con Miguel. Buzzsprout. Vaya, hombre. El único que es tipo veneno. Como el fútbol lodo, que no puedo lo que da tanto. Loja, precisión. Bueno, no, bajo la puntería. ¿Cómo se ve aquí? No sé cuánto llevo. No tengo ni idea. ¡Horra idea! Picotazo venenoso. Claro, sí. El látigo cepa no es muy efectivo. Picotazo venenoso. No lo voy a poder envenenar. ¿Por qué tipo veneno? El látigo cepa no falla. ¡Bien! Mofa. A ver si lo que te va a impresionar. Pues no. ¡Mierda! ¡Wow! Aiden, eres el amo con... Vamos a ver, lo ha fallado cuatro. Lo ha fallado cuatro. El látigo cepa o más. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sorprende! ¡Oh! ¡That surprise! ¡That surprise! Vale, el palco es pero muerto. Sube de nivel. ¡Oh! 180. No sube de nivel. ¡Execute! Vale. Con esto lo tengo un poquito más... ¡Oh! ¡Qué gallo me ha salido! Con esto lo tengo un poquito más fácil. ¡Oh! Es verdad. ¡Oh, Dios! Que estoy grabando con WiseFive. No mire el usuario. Es una... Toteca muy grande. Envenenlo. No. ¿Pereza? Vale. Nunca había visto ese movimiento. Lo he visto... ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Dios! Normalmente habría seguido con Aiden, pero... Vamos a jugar en condición. Otra vez presa. Si lo paso es rápido y irá bien. Vaya, hombre. A ver, hacerlo. Placaje. ¡Uy! ¡No! ¡Joda! Vale. Me entraña confundido. Es fast asleep. Presa. ¡Pesado! ¡Qué pesado! Miss fast asleep. Vale. ¡Walk up! ¡Pien! ¡Pien! Vale, ya. Normal speed. Se ha confundido. ¡Golpeate! ¡Ese guste! ¡Otro vez presa! ¡Qué pesado! Bueno, presa lo he visto hace poco. No sabía que existía ese movimiento. Me parece que ya no existe. Presa. Presa, presa, presa. Creo que no, ¿eh? Yo ching, que necesite, ¿eh? No me suena. ¡Golpeate! ¡Arobró! ¡Dios! ¡Fucking! ¡Ese guste! ¡Apror! Vale, ahora el juego va bien. ¡Golpeate! 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 ¡Joder! ¡No se golpea ni una, tío! ¡No se golpea ni una, tío! ¡Yo me quiero crear algo, de verdad! Vale, le vamos a hacer derribo porque si no, no le vamos a quitar una caca. Derribo. ¿Lo veis? Va bien. No sé por qué. ¡Dios! Tiene mucha defensa física. Claro, es que sí, retrasado. Eso, que tiene reflejo. ¡Coño! Vale, se ha curado. Placaje. Placaje muerto. ¡Bien! ¡Joder! ¡Tanje! ¡Joder, tío! Esto es hiperdifícil. Placaje, restricción. Me da igual. ¡Oh, Dios! Restricción, placaje. No hay que confuso. Sonífero. ¡Dios! Arraigo. Bien, bien, bien. ¿Te he visto bien? ¡Beldum! 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 Se me confundió. ¡Pero golpeate! Golpeate, gracias. Dios, 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 Dios. El tonto pene, este que no se despierta y ese que no se golpea y ese que se está curando también. Ah, se ha despertado. ¿A absorber? ¿A absorber con V? ¿Eso? ¿Eso es donde se ha visto? Me parece que ya no está confuso. Sonífero. ¿De verdad? ¿A absorber con V? Vale, ya, cambiamos. Cambiamos porque me estoy poniendo muy, muy nervioso, ¿vale? Como Carolina, no veamos de rollo. Anda. Tornado. A muerte. Solver. ¡Pero Dios! ¡Si es que me quita un huevo! Vale. ¿Mueres o no mueres? Carolina, no mueres, ¿verdad? Buah, qué poco. ¿Por qué la quitaba antes tanto? Bueno, Tornado. Yo, 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 sin digo, yo, no lo entiendo. El tonto al tanto amiguito, amiguito 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 amiguito. ¡Ale un crítico, por Dios! yo creo que en este vídeo sí sí se me escucha bien no no te canta bobo yo estoy pegando los gritos cerca no absorbe dije nunca había visto suelo con v dios me quita poco me quita tres ps pero es que después se cura y después con el arraigo pues también segura y éste no se despierta y cómo va a ser más rápido una planta que un pájaro pregunto vale tenemos que cambiar no sé no tengo ni idea de qué voy a hacer tengo alguna poción se la daría a carolina para que tuviesen por lo menos 23 ps o yo decir miedo yo tengo que dio el tonto el sq uts madre esta serie va a ser muy jodida no sé cuánto llevo de vídeo pero dios mío no quiero hacer un vídeo tan pesado que después y este tonto pene que se queda cuatro turnos y medio de dormido despiértate 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 no se 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 despiértate bien vale se despertó woke up vale 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 es que ahora me va a hacer sonífero y se va a dormir otra vez y arraigo y resolver y todo eso es que es que el tancra me está dando bastante por popa no tengo un un pilloto y tampoco estamos jodidos eh estamos bastante jodidos si es que me dejan 3 en 8 ps en cero coma fue muy efectivo se cura con el arraigo hacen un nífero seguro que ya podría fallar que de 75 se me arraba a lo crítico por tu madre no para qué mal absorber vale está la nuestra vale vale me quito cuatro veces cuatro veces con esto es más rápido es más rápido joder vale que hacemos un juego no 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 me cago en tan jesu por dios, por dios, por dios es verdad tengo corte, yo ya ni me acordaba vaya tania, vaya naranja, vale es que no tengo otra cosa, es que no tengo otra cosa excepcion, me quita 3ps, 2ps voy a darle otra vallaranja, para que tenga 22ps voy a hacer todas las vallas ahora, vale, vallaranja perfecto, 22ps, absorber es que va a tener ahora mucha vida, joder no me dios, dios, cuanto llevo no tengo ni idea, no tengo ni idea de cuanto llevo ay, dios mio vale, esto me parece que va a ser lo ultimo de hoy, dios que lento soy, en serio espérate, woke up woke up, vamos esta es la nuestra, joder, esta es la nuestra vale, me cago, a mi me quito mal yo no lo entiendo, vale tiene ya mucha vida no lo veo, no lo veo el video va a ser muy largo me parece creo que es muy largo y creo que me corta ya, eh osea cuando lo mate, claro tornado y no lo hace un crítico el desgraciado ahora, puedo ser más rápido si es más rápido un crítico un crítico, algo un crítico galolina que no ha hecho todavía ninguno vale, absorber me quita 4 ahí está se cura un poquito se cura un poquito y, joder, tío, ya tienes que morir no, desgraciadísimo de tanca de mierda la destrucción no me mata, me quita 2 PS muere muerto siiii joder joder, vale joder eres muy fuerte para mi pues yo me cago en tu raza oh dios que? 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 se acaba de buggear? se acaba de buggear? se acaba de buggear, espera, espera vamos de aquí, nos vemos no 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 no